Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo del 24 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprende de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que es verano, que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sólo el Padre. Palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, ya nos queda faltando un domingo, la fiesta de Cristo Rey, y termina el año litúrgico para comenzar el Adviento. Entonces, la palabra nos pone en esa tensión del fin y habla de la gran devastación. Pero aquí el Señor no quiere decir que va a destruirlo todo, que es una cabose, una desgracia. No, aquí nos habla de esperanza, de esperanza, de salvación, de vida eterna. Que tal vez habrán diversas clases de acontecimientos antes de que llegue ese momento final de nuestra vida. Van a pasar muchas cosas. Pero dice, cuando la higuera echa yemas, nosotros nos damos cuenta, o el que cultiva los higos, la higuera, sabe que viene el verano. Entonces, nosotros, hoy, hoy, Jesús hablaba en su momento, para que la gente comprendiera que Dios estaba en medio de ellos. Pero hoy nos dice que el momento es incierto. Ni los ángeles, ni el Hijo, sólo el Padre lo sabe en qué momento vendrá el final. Entonces, hay una cosa muy clara. Al final, hay algo que no podemos excluir, y es a Dios. ¿Por qué? Porque la fe nos indica a nosotros que Él es Señor de todo, de todo el universo. Es Señor de todo. Que Él lo abarca todo. Que Él lo gobierna todo y lo dispone todo para nuestro bien. Entonces, simplemente, hoy el Señor de nuevo nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Y ese llamado es a la conversión. Ese llamado es a la santidad. A una vez más, renunciar al pecado. Renunciar al pecado para vivir en gracia de Dios. Para que cuando llegue el momento, como decía el Evangelio de ayer, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, que me encuentre viviendo como un cristiano de fe, en camino de conversión, en búsqueda de la santidad. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.